¡Suscríbete al canal! Y después sentirse inestable cuando se da el primer paso, ¿vale? Frecuentemente, cuando intentamos levantarnos, dudamos mucho sobre ese primer paso. Nos vamos a concentrar en prestar atención a nuestras piernas. Efectivamente, cuando estamos sentados, si nuestros pies están juntos, cuando me levante, habrá un cierto titubeo en la decisión que hay que tomar sobre qué pie usar para dar ese primer paso. Entonces, todo el ejercicio estará concentrado en los componentes de la estrategia que queremos reforzar, lo que deberá poner más foco y atención en las piernas cuando se levantan. Por eso, vamos a empezar sentados, y queremos centrar la atención en mantener las piernas apartadas. Eso es crucial para, cuando me ponga de pie, no titubear tanto en el momento del primer paso. Los pies están juntos. Titubearán más si están apartados. Así titubearán menos, ¿vale? El cerebro lo hará más automáticamente. Entonces, vamos a probar utilizar números como nuestra señal. Por eso, vamos a tener números que van a aparecer en la pantalla, aquí, a nuestro lado. Y vamos a empezar por reforzar el movimiento de un pie y del otro pie. ¿Vale? Por eso, lo que queremos es levantar bien el pie y golpearlo contra el piso. Y el otro. Y mientras hacemos esto, nos vamos a concentrar en el número que aparece en la pantalla. Lo probamos y vamos a empezar con, imagínense, nueve, dos, cuatro, tres, siete, uno, seis, ocho. Quiero añadir otro movimiento mientras hacemos esto, que es traer las manos hacia adelante, ¿vale? Entonces, tendremos cuatro, cuatro, y nuestras manos van hacia adelante. Seis, cinco, dos, siete, ocho, veinte. Empujando nuestras manos hacia adelante. Seis, dos, manos hacia adelante. Ocho, nueve, tres, dos. Siete, veinte. Ocho, seis. Vale. Probemos esto en una posición de pie. Entonces, estamos aquí arriba. Vamos a probarlo con cinco, siete, y nuestras manos van hacia adelante. Seis, dos, adelante. Empezando siempre con el pie derecho. Pie izquierdo, manos hacia adelante, ¿vale? Siete, tres, adelante. Siete, siete. Ocho, dos. Nueve, tres. Dos, cinco. Vale, sentados otra vez. Ahora, el reto que os lanzamos es, vamos a aumentar el reto en términos cognitivos. Por eso, vamos a añadir estos dos números. Entonces, imaginen que tenemos cinco, tres. Mi respuesta será a través de este movimiento. Ocho. Entonces, tendremos tres, tres, seis. Impúlsate bien hacia adelante. ¿Vale? Y damos nuestra respuesta. Entonces, hagamos esto por un rato. Por eso, tenemos cinco, cinco, diez. Voy a parar de dar la respuesta. Quiero que lo hagáis vosotros. Tres, dos, cinco. Siete, dos, nueve. Ocho, veinte, veintiocho. Siete, nueve. Vuestra respuesta, dieciséis. Seis, diecisiete. Vuestra respuesta, veintitrés. Vale. Ahora lo que haremos es levantarnos y decir el resultado estando de pie. Por eso, vamos, tenemos los pies atrás. Vamos a golpear el pie. Con los números, lo mismo. Y damos la respuesta en la posición de pie, donde abrimos los brazos. Así. Es una cuestión de equilibrio. Entonces, volvamos atrás. Y tenemos cuatro, dos, seis. Y atrás. Tres, cinco. Y atrás. No voy a decir los números. Ahora, hacedlo vosotros. Dos, dos, cuatro. Y atrás. Cinco, seis, once. Mantenemos los pies apartados. Siete, tres, diez. Y subimos. Bajamos. Ocho, cuatro, doce. Arriba. Seis, tres, nueve. Vale. Por eso, ahora os quiero lanzar un reto. Mientras estamos en la posición de pie, queremos reforzar bien el primer paso que damos. ¿Cierto? Por eso, nuestra respuesta va a ser dar ese paso. Entonces, vamos a dar el paso y vamos a cambiar el movimiento de la respuesta. Por eso, voy a alternar entre el pie izquierdo y el pie derecho mientras doy mi respuesta. ¿Lo probamos? Sentados. Digo, cinco, cinco. Me paro. Diez. Vuelvo atrás. Y me siento de nuevo. ¿Vale? Hagamos eso durante un rato. Y ahora voy a alternar para subir. Dos, tres. Subiendo. Cinco. Atrás. Y nos sentamos. Vale. De nuevo, solitos. Cuatro, dos. Seis. Ocho, tres. Once. Hagámoslo en la posición de pie. Entonces, vamos a golpear el pie y a dar ese paso. Aumentando la velocidad. Entonces, tenemos nueve, uno, diez. Dos, tres, cinco. Respuesta. Y solo nos concentramos en los pies. Entonces, un pie, el otro pie, apartados. Y después doy mi paso. Vale, entonces, en caso de que quieran un reto mayor, voy a añadir un poco más de complejidad. Por eso, si nuestra respuesta es un número par, voy a dar un paso con el pie derecho. Si es un número impar, voy a dar el paso con el pie izquierdo. ¿Vale? Puedes parar aquí. O proponerte el reto de hacer un poco más y a medida que repites el vídeo, tal vez hagas todo correctamente hasta el final. ¿Vale? Vamos a probar. Por eso, imaginaos qué hago. Tres. Que mi respuesta es un número par. Entonces, doy un paso con el pie derecho. Seis. Volviendo atrás. Después tenemos... Cinco. Cuatro. Número impar. Pie izquierdo. Volviendo atrás. Vale. Vamos a continuar. Voy a añadir la música para darnos un poco de ritmo. Y los números van a aparecer. Requiere pensar un poco y decidir. Aseguraos que os sentís seguros en casa haciendo esto. Si tenéis algún problema de equilibrio o alguna dificultad, podéis colocar dos sillas a los costados. Así, para que podáis hacer el ejercicio y sentiros seguros al mismo tiempo. Aquí vamos. Es como pensar. Vale. Veamos cómo haríamos este si estuviéramos sentados. Estamos aquí. Y después, levantamos las manos. Así, mientras damos nuestra respuesta. Con el pie derecho. O el izquierdo. ¿Vale? Entonces, os queremos dar una variación para la posición de sentados. Cuatro. Y nueve. ¿Vale? Tres, tres, seis. Además, usamos la coordinación. Por eso, si tenéis pie izquierdo, mano derecha. Y pie derecho, mano izquierda. Vale. Apenas algunas variaciones que se pueden usar. Vale. Espero que estos ejercicios os ayuden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!